Música Hey cracks, sean bienvenidos a un video mas de los titanes Así es, venimos el dia de hoy con un super regate Claro, como ya es de costumbre Pero el dia de hoy traemos un regate que no es nada complicado Y que por supuesto es muy facil de aprender Muy facil de hacer y super efectivo Exacto, de esos que te gustan a ti De esos que vas a aplicarle a tu proximo rival Bueno cracks, sin tanto hablar, sin tanta habladeria Vamos a darle con este super regate Crack, antes de empezar con este movimiento Déjame decirte, déjame advertirte Que este movimiento, este regate Es perfectisimo para hacer cambios bruscos de direccion Si quieres romperle la espalda a tu rival Destrozarle esos tobillos Este movimiento es para ti Primer paso Lo que vamos a hacer aqui es ir conduciendo el balon Y frenarlo bruscamente Una vez que hicimos esto Lo que vamos a hacer es mover el balon De forma lateral Con la parte interna de nuestro pie dominante Pero al mismo tiempo Realizar una especie como de bicicleta Hacia afuera Algo asi para que se den una idea Segundo paso Cuando el balon vaya hacia nuestro otro pie Lo que vamos a hacer es simplemente sencillito Regresarlo con parte interna Por la misma direccion en donde vine Tercer y ultimo paso Crack, asi de facil, asi de rapido Aprendemos un movimiento Cuando el balon viene de regreso Hacia nuestra pierna dominante Vamos a tratar de que este pase por detras de nuestra pierna Sin afectar su trayectoria Y al mismo tiempo realizar una especie Como de circulo Bicicleta hacia adentro Y regresarlo otra vez por el mismo lugar Asi es amigos Vamos a traer el balon De aqui para alla Realizando estos epicos movimientos Y bueno crack Ya que tienes estos tres puntos claves Simplemente unelos Y obtendras esta poderosa y letal combinación Un tip que te doy para que este movimiento Te salga chulisimo crack Es que a la hora de que regreses el balon Con tu pierna no dominante Exactamente lo que seria el paso numero dos Te recomiendo que si entrenes muy bien La fuerza con que le vas a dar ese toque al balon Porque hay veces en la que le damos un poquito fuerte Y como no tocamos el balon para nada En el paso tres No afectamos su trayectoria Simplemente hacemos el movimiento simulando el circulo A veces en lo que hacemos todo ese movimiento El balon se nos escapa un poquito de mas Nos queda un poco lejos Y es algo incómodo Entonces yo te recomiendo que practiques bien La fuerza de este toque del paso dos Para que no te suceda este error Bueno cracks y ya para finalizar Ya que estamos en confianza Me gustaría que aquí en los comentarios Me dejen a que equipo le van Cuál es su equipo favorito Real Madrid, Barcelona, PSG El que ustedes quieran Déjenmelo aquí en los comentarios Y sin más por agregar Pues vamos a darle con estas repeticiones Para que se aprendan bien este skill ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, espero les haya gustado este movimiento Recuerden practicarlo muchísimo en sus casas Mucho antes de hacerlo en un partido Para que cuando lo quieran intentar En un partido importante No fallen para nada Recuerden que es mucha práctica No se desesperen Y verán que poco a poco Este movimiento les va a salir Súper facilito No olvides dejarnos tu poderoso like Si es que te gustó este video Y por supuesto comentar aquí abajo ¿Qué próximo regate quieres ver aquí en Titanes? ¿Qué te pareció este video? ¿Algún regate de algún jugador? Lo que tú quieras sobre fútbol Por supuesto Síguenos en todas nuestras redes sociales Porque estamos subiendo videos todos los días Que no te puedes perder Una que otra dinámica por ahí En donde te puedes ganar Tennis, jerseys Lo que tú quieras De igual forma Fútbol crack Aquí vivimos el fútbol al 100% Así que debes seguirnos Bueno cracks Yo soy Capi Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!